A veces yo muñeco guapo aquí con una cherma de un tamaño, y cuando yo veo las ocurrencias de lo que escriben los suscriptores, yo tengo que rimar por obligación. Bueno, aquí tengo la presencia de los Luise, Luis Ávila y Luis Valenzuela y también el doctor Fernández, está aquí presente. Vengan todos por acá, vengan, vengan, vengan por acá, vengan por acá chicos, vengan por acá. Pónganse aquí de todos lados, porque ustedes pueden verlo, ustedes, huyéndole. Vengan por acá porque vengan por acá. Llegaron Luis, llegaron, llegaron, el Bronco 1 y el Bronco. Bueno, estamos llevando esta greca de 12 tazas, ¿verdad? De 12 tazas. De 12, 12 tazas. Meten un, meten ahí una manito, a ver si tú tienes suerte y le dan un premio. El 161. El 161, el enmascarado de plata, el santo, dice que el 161, el enmascarado de plata. ¡No! ¡Para la suerte, me saqué una, ve si tú tienes suerte, le suena! ¡Eh! Vamos a ver a la suerte, a ver si usted, a ver si tú tienes suerte para que esa gente... 98. Bueno, parece ser que se lo llevaron, gente. ¡98! ¡98! Los 28 Están participando Ahí Pero 098 098 Saque uno ahí A ver No, 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 todavía saco No, 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 estamos en la greca Estamos en la greca El 175 El 175 se lleva esta greca Vamos a ver 175, ¿por dónde que estamos? Aquí 175 ¿Verdad? Tenemos 14 personas activas chequeando Chequeando El Leideo, ¿verdad? Ha habido 65 reproducciones de gente que están chequeando esto Y el Goldy Goldy Observando desde la ciudad de Nueva York El desenlace de este episodio A ver que vamos a parar Desde Maryland El Goldy Goldy nos reporta Una tormenta de nieve Me gustaría poner Ábreme un asado Para que tú veas cómo está la ciudad de Nueva York Según el reporte Del Goldy Goldy ¿Ven? Según el reporte De Goldy Goldy De Goldy Goldy Vamos a ver Correcto, aquí está Vamos a ver Goldy Goldy, Goldy, Goldy Tengo ahí la gente que está aquí Un momentito Un momentito Que no podemos dejar Pasarte el reportaje Por alto Bueno, ve Permisito Sigan hablando ahí Sigan hablando Le callamos así Con la tumba Me dicen aquí que tienen el 26 ¿Qué lo tienen? De ahí a de por la casa Deje que es más de la ¿Qué es más del asunto? El 96 El 96 Está aquí Está aquí Sí, está aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice el televidente? ¿Usted está en el clito ahí? Con un toro Nos estamos esperando Que no hay reporte Para llevarnos la Greca Vamos a ver Ah, si le da el reporte Que llevamos la Greca Vamos a ver ¿Cómo está la ciudad de Nueva York? Vamos a chequear esto Vamos a chequear esto A chequear esto Porque es que Hace tres semanas O cuatro Reportaje Una Búscalo ahí Donde dice Goligoldi Súbelo Súbelo Válo ahí Válo ahí Goligoldi Ahí Ese video que está ahí Ahí Ah, no Tienes que darle a reproducir Porque Hay una tormenta de nieve ¿Qué tal? Ah, ya está Bueno, mira Nuevo ahí Ahora Hay que dejarlo que ruede Vamos así con la rifa Hasta aquí Hasta aquí Seguimos rifando Aquí Vamos a ver a tómulo Vamos Vamos Que salga Vamos Sigue Vamos Vente El polvito de orinófoco Venga, echar el polvito de orinófoco Usted no lo ve ni yo tampoco Vamos a ver 170 Pero está Bajito todo 157 157 Venga, pero ustedes se están viendo bonitos En la televisión 157 157 157 Recuerden que si en 3 minutos alguien nos responde ahí Está frito de una vez Se va a pique Son Las mil Vamos Vamos Es grande También chiquita 143 143 143 Está participando 143 143 Está participando De esta rifa 143 143 143 Ah Ah, pero una media a aquel lado Una media a aquel lado Usted va a sacar esa colla rosa El 071 071 071 071 071 ¿Todavía? 071 ¿Ves? Saca ahí Caramba, pero este sí es alto El El 05 El 5 05 ¿Cuál fue el anterior? 071 05 05 05 05 05 Eh, están trayendo Ahí está el que se reconoce Este se lo llevó 269 269 269 Y este también cayó 269 269 021 021 021 Vea, que es que nadie tiene el ticket Que no han llamado a hacerlo más eso 021 021 021 No, pero vamos a parar ahí ya Hay que pararlo Claro, hay que pararlo porque si nadie se ha atacado Con todo esto Ya esta es la última El que no salió Se quedó 100 No 260 260 200 135 135 135 y el 270 Y el 218 Y el 218 Mira, 143 ¿Dónde estamos? Y el 249 No No